Esto es cultural, estructural, de quitar que sea un tabú decir las palabras como son, ¿no? Mexicano, hispano, negro, asiático, no lo estamos diciendo despectivamente, ¿no? Yo creo que está más raro decir un negrito, ¿no? O sea, es como, habla como es, no tiene nada de malo, y alguien que es negro no debería por qué sentirse mal de que le digan, porque ¿en dónde está mi sentido de pertenencia, no? Sí, soy, soy mexicano y por eso soy bien chingón, ¿me explico? O sea, eso es otra forma de afrontar una discriminación con la perspectiva que les digo de no hay que sentirnos menos por quiénes somos, no, no, eso es una idea estúpida. Hay que empezar también a decir ideas de, oye, tú al ser así eres bien chingón en esto y lo acepto, ¿no? Eso no quita que hayan cosas sociales, pero yo propongo eso, o sea, cambiemos la forma en la que hablamos las cosas, sin tabús, y hay que aceptar lo bueno y lo malo también, porque, pues, como en todo, no hay que, o sea, no hay que ser tan cuidadosos, porque el chiste es que se hablen de las cosas, no que se maticen cuando realmente hay un problema, ¿no? Yo creo que también, y lo mencionaste, viene el tema de empezar a cambiar la narrativa, y probablemente el gobierno no haga mucho en estos años. A ver, en 2015, fue en 2015, o sea, ayer, que reconoció a las comunidades afromexicanas en la Constitución. Forman parte del 2% de la población, que sí es muy poquito, se necesita más para que tu partido tenga, este, tenga su registro, ¿sabes? Mantenga su registro, pero hasta 2015 se les reconoció constitucionalmente, y eso está fuertísimo. Seguramente el gobierno va a tardar años en empezar a cambiar sus narrativas, pero si podemos individualmente, y esto ya lo tomo a forma de mi conclusión, y ya si quieren, seguimos a las conclusiones de ustedes ya para cerrar este programa. Si nosotros podemos cambiar las narrativas de forma individual, estamos haciendo algo. Y esto es diciéndole a las personas que decir Naco está mal. Naco viene de Totonaca, comunidad indígena, entonces le está diciendo indio a la otra persona, decir indio, decir trabajo como negro para vivir como blanco, este, me negrearon, este tipo de frases que decimos en el día a día, representan el estigma de ser una persona de color, ser moreno, y ser proveniente de una comunidad originaria, y justamente ese estigma se tiene que eliminar, y desde lo personal, y desde las palabras. Esa sería mi conclusión. Vero, y cerramos. Justo, o sea, creo que sobre todo yo me quedaría con decirle a la audiencia que justo retomo un poco de lo que decía José Miguel al principio, tiene que ver también este problema con la ignorancia, o sea, para resolver el racismo en México, y para resolver los problemas sociales en general, me parece que primero tenemos que aprender a reconocer que existen, o sea, a estar informados, a no querer, este, como silenciar los problemas que duelen mucho en la sociedad, y que están muy, muy arraigados, o sea, justo como decía Ana Pau, ahí está la narrativa, y ahí están los comerciales, y ahí está un marketing en México que funciona a través de, seguir perpetuando este, esta idea de las diferencias entre una persona de, es blanca y una persona de, es morena, entonces creo que, claro, o sea, darle espacio a la reflexión, darle espacio a que seamos conscientes de una manera individual, y no tiene nada de malo cuestionarnos, y creo que de hecho esa es la respuesta a este tipo de problemáticas, cuestionar nuestras actitudes, y cuestionar si han sido correctas, y cuestionar si, si lo que nos enseñaban de pequeños hoy, nos hace sentido, o sea, creo que parte de, de superar estas dolencias de la sociedad mexicana, es aprender a, a cuestionarnos, y tener las ganas de querer cambiar, pues estas prácticas que, de alguna manera nos fueron impuestas, sin que nosotros pudiéramos, darnos cuenta del daño, ya hasta este punto. Y pues digo yo, para cerrar así, yo digo, como voy a retomar la palabra a mis compañeras, cuestionémosnos, respetemos, y si realmente es importante cambiar el discurso, yo cierro con una pregunta, ¿por qué no, en vez de tratar, con todas las fuerzas de visibilizar, ese racismo que sabemos que existe, y que muchos tapamos, ¿por qué no nos encargamos, de realmente enseñar a esos que no entienden, el espectro completo? O sea, hay que mostrarles lo bonito, hay que mostrarles nuestros talentos, hay que mostrar lo que sí sabemos hacer, ¿no? Hay que aprender también a mostrar, lo bello y lo bonito, porque eso, enamora, y eso, contagia, y eso hace que el cambio sea verdadero, y no la estructura. Puede ser hippie, puede ser muy amor y paz, pero yo creo que por ahí está la respuesta. Lo dejo pregunta abierta, y pues, qué padre debate con ustedes, chicas.